La policía de Masaya está tras la pista de sujetos desconocidos que se metieron a una venta de productos químicos y veterinarios, llevándose un botín de 5.000 córdobas en efectivo que se encontraban en una caja, toda la venta de productos y hasta comida para perros. José Arquimena llegó a su centro de trabajo y se encontró con una desagradable noticia, sin embargo fue detenido por la policía en calidad de investigado. La policía de Masaya, acompañado de la técnica canina, busca entre cielo, mar y tierra a los delincuentes que aparentemente cometieron el delito en la madrugada. Este hecho sucedió en la calle Limón de la ciudad de Las Flores, desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.